Bien, hay varios temas de los que tenemos que hablar, sin duda, este bombardeo en el hospital, en la franja de Gaza, ha traído varios escenarios posteriores, idas y vueltas, versiones encontradas y demás, pero nosotros esta mañana queremos darle la bienvenida a Walid Muakad, el desembajador de Palestina en Perú, para hablar de este tema. Embajador, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, partamos de esto que tenemos en imágenes, este bombardeo que ayer a través de un audio, parecía confirmar la versión de Israel a través de sus autoridades, ¿cuál es la versión suya? ¿Confermar de quién usted habla? ¿Confermar de Israel? La versión de ellos era que yihad islámica fue la que había atacado. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión, porque realmente ustedes y todo el mundo saben muy bien que están causando más de 5 mil muertos, ahora víctimas, Israel, con todo ese bombardeo, con esta característica de esas bombas. La fuerza de Hamas o de yihad islámica no tienen absolutamente esa técnica, esas bombas, absolutamente. Y eso se puede comprobar con todo el bombardeo, miles. A ver, mira, Israel. Por eso la pregunta es que los medios de comunicación no están convencidos de que solamente tienen que repetir lo que dice Israel. Israel se creó, es un país, se creó por una mentira, por una, por una, quiere decir, una observación de una tierra ha sido por apoyo de los Estados Unidos y Gran Inglaterra. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Si vamos a hablar de... no sé cómo comenzar realmente y cómo terminar hablando de este. Hablando de 75 años de sufrimiento del pueblo palestino, el rechazo de Israel, cumplir todas las demandas de la legalidad internacional. Hablando de la destrucción sistemática, ahora de todo y franja de Gaza, están llevando todos los edificios, en planarlo, al piso. Con el plan de desaparecer y franja de Gaza. Esa es una exageración. Esa es la principal preocupación y yo creo que tenemos que partir de allí, ¿no? Porque usted nos mencionaba fuera de cámara que aquí en nuestro país viven cerca de 50 mil ciudadanos de origen palestino, que ya están integrados a la sociedad peruana, pero que están muy preocupados porque sus raíces están en Gaza y están viendo que efectivamente hay muchas personas inocentes que están sufriendo en medio de este conflicto. Y yo quería que usted nos pueda comentar qué significa para los palestinos que viven en esta zona la presencia de Hamas. Porque algo que aquí siempre hemos hecho es la diferencia entre Hamas y el pueblo palestino. Sí, no, no. No hay. No hay esto. Porque yo te voy a decir. Trataron en el Consejo de Seguridad hace mucho tiempo acusar a Hamas de terroristas. Para usted no es una agrupación terrorista. En el mundo estoy hablando. En el mundo. Trataron y fracasaron en el Consejo de Seguridad. Yo no vengo aquí a defender a Hamas y no vamos a minimizar el problema. Aquí está en juego la vida de 13 millones de palestinos que sufren la ocupación. 6 millones bajo la ocupación, sujetos a masacres, sujetos a confiscación de tierra. 1.200.000 palestinos entraron a los cárceles de Israel y Franja de Gaza. Un sitio cerrado por Israel, bloqueado por mar, tierra, aire. No puede entrar ningún alimento sin consentimiento de Israel. ¿Sus suministros de agua y de electricidad también están controlados? No, estoy hablando de 16 años. Ahora, ahora están diciendo a estos animales, lo vamos a cortar el agua y tal, tal. De hecho, lo han hecho hasta ahora. No hay agua, no hay suministro, no hay nada. Cada 15 minutos se muere un niño palestino, cada 15 minutos. Hasta ahora hay 5.000 muertos, entre ellos 1.200 niños, aparte de mujeres. La pregunta, el mundo está preguntando, la masacre del hospital, ¿quién lo hizo? Esa es la pregunta realmente injusta, totalmente, viendo toda la situación en frente a sus ojos. Los televisores están entreteniendo, viendo una película de terror. Es terrible. Una película de terror, el pueblo palestino está moriendo uno atrás del otro. Están hablando del tema de Hamas. ¿Qué tiene a ver con nosotros? Hamas es un grupo que defiende parte del pueblo palestino. Se armó porque está bajo una ocupación, está bajo una situación de guerra durante 16 años. Porque cuando está bloqueado por todo lado, Israel le está haciendo una situación de guerra. Entonces, esta gente que tiene que defenderse, aunque yo no estoy de acuerdo con la táctica, con el pensamiento de ellos. ¿Por qué? Es una operación militar, fue una operación militar a toda edad, pero los medios de comunicación están dirigiendo la situación a una pista de máquinas. Han muerto inocentes también. Es amplio, es una operación amplia y grande, no se puede minimizarla, hablando de civiles. Claro, civiles mueren por todo lado, pero no podemos saber cómo morieron civiles también en el territorio. Hay cámaras. Lo único que no queremos hacer aquí es ni minimizar el conflicto, ni resumir la situación que entendemos que es muy compleja. Por eso queremos centrarnos en el tema humanitario y la situación que están viviendo los inocentes. No, es el tema humanitario, ese es el tema, imagínate Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, en el Consejo de Seguridad, bloquearon dos propuestas de cese de fuego del Consejo de Seguridad. La propuesta rusa y la propuesta recién brasilera. Bloquearon. ¿Qué significa? Están viendo el pueblo palestino bajo el cuchillo y bloquearon. Y la evacuación es una opción, embajador. Es una crímenes de guerra. La evacuación es una opción porque entendemos que para los palestinos Franja de Gaza es su tierra. La evacuación no es una opción. La evacuación es una conspiración. Es conspiración para sacar dos millones de habitantes. Sacarlos afuera de Egipto. Ese es el plan norteamericano, el plan israelí. Quieren deshacer de Franja de Gaza y sacarle a la gente hacia Egipto para que Egipto tenga en el desierto de Seneye. Ese es el plan actual. Ese es el plan que están planificando actualmente. Por eso el silencio de la comunidad internacional es cómplice. Y de Estados Unidos, algunos países europeos que bloquearon ayer, Estados Unidos vetó. ¿Vetó para qué? ¿Vetó para salvar las vidas del pueblo? ¿Vetaron? De eso, de eso, son 20, nosotros teníamos la nota, son 20 unidades las que van a ingresar llevando medicina y demás. A ver, usted acaba de decirlo, sin... Gracias a 20 unidades para dos millones de habitantes. Va a ser insuficiente, va a ser insuficiente, ¿no? Realmente es injusto lo que está pasando al pueblo palestino. Tú sabes, hay una... Es muy importante que sepan todos los televisores. La única niña en el mundo que dejó un testimonio es Palestina. El día de ayer, una niña de siete años dejó un testimonio, dejando 50 soles para mi mamá, dejando mis zapatos para los pobres, dejando mis robas para mi amiga, fulana, fulana. Tú crees esto. Cada niño en el territorio de Gaza sabe que inminentemente va a morir. No es una vergüenza para el mundo. Es terrible. Es una vergüenza para el mundo entero en silencio. No hay que hablar de ayudas humanitarias de 20 camiones. El mundo entero, todos los gobiernos del mundo tienen que decir, hasta aquí nada más. Hasta aquí nada más. Sí, embajador, le pedimos que nos acompañe. Sí, nosotros estamos enlazados con nuestro compañero Marcos Matías a esta hora del día. Él se encuentra con algunos miembros de la comunidad palestina, en el Club Árabe Palestino, que lo han estado escuchando y que también quieren compartir con nosotros esta mañana. Así que Marcos, te escuchamos. Adelante. ¿Con quiénes te encuentras? Buenos días. Estoy con Anís Jodali. Él es miembro de la comunidad árabe palestina en nuestro país. La comunidad árabe palestina tiene cerca de tres siglos acá en el Perú, desde 1800. Una historia muy importante en la industria peruana a través de la industria textil. Y quisiéramos conversar, Anís, el día de hoy para que nos puedas comentar, primero que nada, el sentimiento en estos momentos difíciles que están pasando justamente ahí en la zona de gas, en la zona de conflicto. Muy buenos días con todos. ¿Cómo está Pamela? ¿Cómo está Claudia? Buenos días. Antes que nada, déjame saludar a todo el pueblo peruano que nos ha recibido, a todos los palestinos que hemos venido de allá, con los brazos abiertos, que nos ha dado cobijo, que nos ha dado la posibilidad de desarrollarnos como hombres de bien, como gente de bien. Todo palestino que ha venido al Perú ha sido hombre de bien. Y yo quiero agradecer antes que nada al peruano que nos ha recibido y que es un pueblo de mucho sentimiento también, porque yo conozco la sierra y sé cómo es el peruano y como yo soy de un pueblo de Pellala, que es bien, bien por venir también, éramos cuando yo salí de allá. Entonces, me siento muy identificado con el peruano. Bueno, hoy les comento, Pamela Claudio, en un desayuno árabe-palestino, justamente con Anís, con su esposa, comparte esta cunidad importante. Y había un tema muy controversial, como que estaban diciendo que todos los palestinos eran terroristas y eso es equivocado, eso es errado, eso es un tema que queremos también aclarar contigo, Anís. Ok, sí, o sea, como te dije hace un momento, nosotros no somos terroristas, los palestinos no somos terroristas, se ha demostrado mucho acá en Perú. No creo que tú conozcas a algún peruano que haya sido terrorista en Perú. No somos terroristas, somos gente de bien, somos gente de trabajo, hemos venido a hacer empresa al Perú y hemos colaborado con el desarrollo del Perú. Es una reciprocidad que hemos tenido con el Perú. Nos han tratado muy bien que hemos desarrollado grandes empresas, hemos dado trabajo a mucha gente en resopriar a todo lo que han atendido al palestino que ha venido de allá. Justamente tenemos acá en la mesa parte de la gastronomía árabe-palestina y te escucha Pamela, Claudia, Anís, para que le quieran hacer alguna consulta. Él es casado con una peruana, años, y prácticamente ya es un peruano más, Anís. Sí, bueno, yo tengo la nación peruana por derechos de matrimonio y acá junto a mí está mi esposa Betty, que ya tenemos, justamente ayer ha sido nuestro aniversario, 43 años de matrimonio y 47 años que la conozco. O sea, que ha sido un buen momento para celebrar este 43 aniversario con mi esposa Betty. Sí, entonces la mesa está servida, Pamela, que es parte de un tradicional... Yo quería aprovechar justamente para consultar, porque la integración de los pueblos, de las culturas, en este caso la palestina y la peruana, que materializa el matrimonio de Anís, también se ve en la comida, ¿no? Y quizás un poco viendo esta mesa que tiene servida delante tuyo, ellos nos puedan contar qué tanto se ha podido integrar lo peruano con lo palestino. Claro. Vamos pues a hablar con la que se ha encargado de hacer todo este banquete, para que nos puedas detallar, por favor, justamente lo conversamos en la previa, esa integración que ha habido entre la comida peruana y la comida palestina, y que nos detalles un poquito qué tenemos en la mesa el día de hoy. Buenos días con todos. Lo que tenemos en este momento es poco de lo que podemos ofrecer como gastronomía palestina. Acá tenemos la hoja de parra, que es hecha de la hoja de gupa, rellena de carne y arroz. La ensalada típica, la ensalada árabe. Aquí tenemos la crema de garbanzo, como es conocido como hummus, crema de garbanzo con tajine, aceite de ajonjolí. Aquí tenemos el baklava, un dulce muy conocido en todos los países árabes. Palafel, croquetas de garbanzo. Y finalmente el kippe, que es trigo relleno. Nosotros mismos elaboramos el trigo relleno de carne y frito, como ves. Es una delicia de comida árabe. Y además está acompañado por café, por té y por una familiaridad. Porque sentarse en la mesa, tener el honor de sentarse en la mesa con anís, pues no es algo a la ligera. Incluso yo tengo puesto el día de hoy. ¿Qué tengo puesto? Porque cualquier día tengo un poncho. No, no es un poncho, por favor. No, no es un poncho, es lo que es el kofiye, que te lo he preparado como un poncho. Entonces, te lo kofiye o lo que es conocido como hata. El hata o agal, el agal es un aro de tela que se pone entonces. Y no sé si ustedes se acuerdan, hace diez años exactamente, Mohamed Azhar ganó el Arab Idol. Y una de sus canciones preferidas es el kofiye. Y dice más o menos así, Entonces, él dice, agarra el kofiye y dale la vuelta y canta, que es un tipo de canciones árabes. Entonces, lo que yo quería que le faltó decir aquí a mi prima mona de Ode, que es el zeto za'atar. Este es un aceite de oliva, que es za'atar, za'atar es a base de, ¿cómo se llama?, orégano, con ajonjolí y con condimentos árabes. Además, tenemos las aceitunas típicas de Palestina. Esas son, se han traído típicamente allá, son típicas de Palestina. Marcos. También, Pamela, yo sé que te encanta el café. Tenemos ahí café y té. Café peruano estilo árabe. Este es un té con menta. Sí. Té con menta. Sí, Pamela, te escuchamos. Bien, Marcos. No, queremos agradecerle a Nis. Algo de la integración. A Nis. Sí. Y queremos agradecerle a Nis y a su familia porque en medio de esta situación que entendemos es muy difícil para ellos, para toda su comunidad, nos han abierto las puertas de su casa y nos han mostrado parte de su cultura. Gracias también a ti por permitirnos este enlace y queremos regresar al estudio también para agradecerle al embajador Moacat. Pero yo quería cerrar esta entrevista preguntándole si usted ha tenido la oportunidad de conversar con algún miembro del Ejecutivo, de conversar con la presidenta Dina Boluarte, qué opina de la posición que ha tomado el Ejecutivo en torno a este conflicto y qué tipo de pronunciamiento, en todo caso, usted espera de nuestra Cancillería. Bueno, la posición peruana a lo largo de la historia está pegada al pie de la legalidad internacional. Siempre la votación peruana está a favor de los derechos en el hable del pueblo palestino porque el Perú, sin duda, es un país que ha sido involucrado en este conflicto al votar por la partición, la injusta resolución del año 47, partir palestina en dos estados, un estado judío y un estado palestino, sin consultar al pueblo palestino porque era el 75% del pueblo palestino donde dieron el 46% a los palestinos, a los invasores emigrantes le dieron el 56%. El Perú tiene un compromiso ético, moral, como todos los países que votaron por esa resolución para que nazca el estado palestino. Entonces el Perú y todos los países día y noche tienen que incitar a Israel para que cumpla las resoluciones de la legalidad internacional. Lamentablemente hemos visto ahorita la comida árabe como este, Zatar y todo, esta gastronomía en Franja de Gaza, como sabes, el pueblo palestino ni siquiera tiene el agua. Yo creo que el mundo entero tiene que llevar a la cuestión palestina, no por el punto de vista así cerrada de jamás sino en global, son 75 años de sufrimiento sin aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la legalidad internacional que dice que hay que haber estado palestino sobre Franja de Gaza y Cés Jordania y Israel tiene que retirarse. Tiene 75 años, 57 años, esa resolución sin aplicar con la protección de Estados Unidos y de todo el mundo. Quiero pido al gobierno peruano que siga su presión contra el estado de Israel para que aplique la legalidad internacional. Muchísimas gracias. Gracias a usted por haber estado esta mañana con nosotros. Ya 8.31 de la mañana.